Señores, buenas tardes. Gracias a todos por su presencia. Qué bueno que nos acompañan. Esperemos que puedan enterarse de cosas nuevas y aprender hoy en este conversatorio que vamos a tener aquí. Quiero darle las gracias al Banco Central por haber organizado esta segunda semana económica y financiera, que me parece que puede ser de muy buen provecho para todos los estudiantes que están asistiendo. He visto en los diferentes auditorios y salones, diferentes exposiciones por parte de instituciones financieras con temas variados, distintos, que siento que le pueden ser de mucho provecho a estudiantes como ustedes, de escuelas y a los que vienen en las tardes también de las universidades. Gracias también a los panelistas que me acompañan aquí. Mi nombre es Michelle Disla. Yo soy la gerente de inversión social de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Ustedes, como ven, aquí tenemos nuestro loguito. Por ahí vieron al minero. Nos llamamos Asociación Popular de Ahorros y Préstamos y en abreviatura APAP. O sea que si en lo adelante me oyen hablando de APAP, es porque así nos llamamos abreviado. Nos acompañan representantes aquí de instituciones aliadas a nuestro programa denominado APAP Todos, que es lo que ustedes han visto en el stand allá afuera y lo que les voy a presentar aquí hoy junto a estos panelistas. La señora Mirna Brugal de Hanna, ella es la presidenta de la Escuela Nacional de Sordos. El señor Tommy Guzmán, él es docente y también presidente de ANSORDO, Asociación Nacional de Sordos. La señora Mildred Minaya, directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de APAP. El señor César Caracas, director de la Escuela de Educación Continuada de UNAPEC. Y por último, César Asiático, socio miembro de Junior Achievement Dominicana y socio también de Smart Investment, una compañía consultora de educación financiera. Ya habiéndonos presentado, quisiera comenzar diciendo qué es esto, qué es APAP Todos. APAP Todos es un programa de responsabilidad social corporativa que tenemos en APAP. Se trata de un programa que persigue brindar servicios financieros inclusivos desde nosotros como bancos. Pero además, este programa es un bebecito, nació el año pasado. Y queremos, o sea, en el camino, en estos meses que tenemos, nos hemos dado cuenta que aparte de brindar servicios financieros inclusivos, hay un montón de cosas que podemos empezar a desarrollar. Y desde el mes pasado estamos trabajando en una de ellas, que no incide directamente con el banco en nuestras operaciones, pero que es una labor social que podrá brindar muy buenos frutos cuando la implementemos en la comunidad sorda. Y es la educación financiera a sordos en lengua de seña, que es la lengua que ellos hablan, como ustedes ven aquí a la intérprete traduciendo. APAP Todos inició, lo lanzamos el año pasado en diciembre, y surge de una idea al detectar una necesidad de que los sordos cuando van al banco tienen que ir acompañados de un tercero, un familiar, un amigo, para poder obtener productos bancarios. Entonces, en ese mismo momento, cuando vimos la necesidad, nos dimos cuenta lo sencillo y rápido que es aprender la lengua de seña. Y pensamos, ¿por qué no pudiéramos entrenar a nuestros representantes de sucursales en lengua de seña de modo que si un sordo viene, lo podamos tratar como tratamos a cualquier otro cliente? En vez de hablarle en español y verbalizando, le hablamos en lengua de seña. Y así empezó. El 2 de diciembre del 2014 fue una realidad y 50% de nuestras sucursales ya para esa fecha estaban habilitadas con personal capacitado en lengua de seña. Nosotros somos la primera y única institución ahora mismo en el país que brinda estos servicios de esta manera. Queremos seguir creciendo. Este año pretendemos tener todas nuestras sucursales a nivel nacional con representantes capacitados en esta lengua. Pero además, como le decía, queremos darle a los sordos de diferentes edades, principalmente a los jóvenes, como todos estos que están aquí de la Escuela Nacional, educación financiera, eso que están dando aquí en los diferentes salones, diferentes representantes de bancos y otras instituciones, en lengua de seña. Que les llegue el mensaje y que ellos puedan aprender toda la terminología y lo que es asesorarlo en cuanto al manejo del dinero. De modo que cuando vengan al banco, sepan lo que están pidiendo, conozcan y puedan manejarse, conducirse. Y no solamente eso, sino que también con sus familiares puedan aportarles, enseñarles, motivarles. Esto no hubiera sido posible sin el programa que tiene una APEC de un diplomado que ellos tienen para intérprete de la lengua de seña. Y para eso yo quiero darle la palabra para iniciar al señor César Caracas, para que nos explique un poquito cómo APEC llegó aquí a interesarse por dar esas capacitaciones y un poco de la historia de lo que está manejándose a nivel de la Constitución, las leyes, lo que se exige. Don César, buenas tardes. Si usted pudiera compartirnos esa información, por favor. Bien, buenas tardes. ¿Cómo se sienten? ¿Están todos bien? ¿Contentos? Bueno, abraza al que tienes al lado y dile estoy feliz por estar aquí. Hoy es un día de alegría, ¿verdad que sí? Porque reunir a jóvenes a las 12 del día es interesante, ¿verdad que sí? Así que, pues fíjense que en un detalle muy importante. Cuando hablamos de educación, tenemos que hablar de un proceso que va paso a paso, poco a poco. Y el hombre, desde que está vivo, es un ente de educación, un ente de proceso, lleno de conocimientos y de aprendizajes. Y así que sucede, ¿cómo llega la lengua de señas a la educación financiera? Pero antes, ¿qué ocurrió? Como decía la licenciada Michelle, hubo un proceso de cómo llega una PEC. Y han habido procesos interesantes en la educación de la lengua de señas a lo largo de la historia. La más reciente es en 1620. Y digo la más reciente, porque hace dos mil o tres mil años hubo movimientos en lengua de señas. Pero la más reciente fue con alguien que ustedes han leído en la historia, como estudiante de educación media, que es Don Ponce de León. A los 40 años que muere Don Ponce de León, y que crea procesos educativos europeos en esta tierra, hay un personaje que se llama Juan Pablo Bonet, que lo conocen las docentes de lengua de señas, que creó el primer libro de educación en lengua de señas. Posteriormente, vinieron los franceses en el año 1755, muy importante. Y no vamos a entrar en ese proceso, sino que sigue caminando el asunto. Somos independientes. Recientemente recordamos el 28 de febrero, ¿verdad? O el 27. ¿Dónde se ponen de acuerdo? Porque el otro día me preguntaba a alguien, ¿por qué hoy 27 la gente pone bandera? Y eso es triste en un joven, ¿eh? ¿Cuántos aman su país? Levanten la mano los que aman su país. Amar su país también es reconocer que somos diversos. Y entre la diversidad está también la comunidad sorda. Y eso es parte de lo que es la nación. O sea, ustedes deben de crearse la idea bien fija que en la diversidad es que se conforman las naciones. Por lo tanto, no fuéramos nación si ustedes no existieran. En ese sentido, hoy nos encontramos aquí en el Banco Central y hemos sido invitados por una asociación financiera que para nosotros es un gran aliado. Porque le está permitiendo a una comunidad que ha estado olvidada por años ser parte de una sociedad que siempre ha estado presente y ausente con ustedes. Y todo comenzó con una institución hermana de la Universidad APEC. A principios del año 2013 nos visitan varios funcionarios de la Fundación de Crédito Educativo APEC. Funda APEC, que aquí tenemos la presencia de una de ellas. Y nos dice, necesitamos en el país intérpretes en lenguas de señas. Tenemos un proyecto y que estamos hermanados con la Fundación Orange para hacerlo. ¿Qué puede hacer una APEC? En principio, aulas. En principio, logística. Pero como institución educativa, teníamos que profundizar más en los procesos de innovación educativa. Y en ese proceso, en lo que funda APEC y la Fundación Orange inician con nosotros, el primer diplomado de intérpretes en lenguas de señas con 30 participantes, y tuvimos ahí mismo la oportunidad de conocer a Tony, Tommy, presidente de Ansordo, nos explica la situación de la comunidad de sordo. Y nosotros llegamos a una conclusión de que era importante cumplir con un precepto constitucional. La Constitución de la República Dominicana, y por eso le recordaba la independencia, creó una normativa, esa independencia, que evolucionó en varios años, hasta llegar a tener lo que hoy tenemos, una de las constituciones políticas más modernas en el área de América Latina, que nos habla de un artículo, el 37 y los demás, sobre que todos somos iguales, donde no existe preferencia por nadie. Todos somos iguales, y todos tenemos una condición, porque Dios creó géneros diferentes. Si no todo el mundo fuera gato, si no todo el mundo fuera león, si no todo el mundo fuera camello. Por lo tanto, todos somos criaturas de Dios, y por lo tanto, todos tenemos una función determinada. Si las abejas no existieran, fuera caótica la sociedad, porque no existiera la miel, el polen, y no habría una serie de situaciones que necesitamos para que nuestro aire sea puro. Algo así tan simple. Entonces, una PEC asume esa responsabilidad social, ingresa programas de desarrollo educativo orientados a la comunidad de sordos, y en ese sentido, inicia una alianza con el Ministerio de Educación y prepara un programa especial con el Ministerio de Educación del primer diplomado de introducción en lengua de señas para docentes de escuelas especializadas en educación inicial. 90 docentes se gradúan el año pasado. En lo que está ese proceso, viene una de las instituciones de vanguardia de este país, que ha logrado consolidar las finanzas, y que hoy en día la República Dominicana goce de una credibilidad financiera, gracias a instituciones como APAP. Y APAP comprometida con la sociedad, no solamente en educarlos en el área de finanzas, y que aprendamos a mejorar nuestras finanzas a través de un ahorro seguro, en una institución segura, sino que también se preocupa por los procesos educativos. Y en ese sentido, se acerca a la Universidad APEC, pionera en el área de negocios, de servicios y de tecnología. Y nos dice, nosotros queremos ser los primeros en este país, como los fuimos como asociación financiera hace 50 años, y darle la oportunidad a la comunidad sorda y a otras comunidades discapacitadas del país, de que se sientan que son iguales, que nuestra constitución está ahí. Y en ese sentido, organizamos en el servicio al cliente un programa de lengua de señas básico, para que la comunidad sorda, como decía Michelle al principio, no necesite de un amigo, no necesite de un familiar, solo necesite de un agente de servicio al cliente de APAP, para poder desarrollarse como una persona normal, en una sociedad abierta a que todos seamos iguales. Pido un pequeño aplauso y fuerte APAP. Muchas gracias, don César. Así mismo es, como él lo explica. O sea, esta comunidad sorda tiene el mismo derecho que tiene el resto de las personas que nos visitan, que visitan los diferentes bancos e instituciones que brindan servicio al cliente, de recibir atención personalizada, de manera uno a uno, individual, y que le dé la independencia que como persona amerita. Y hablando de esa comunidad, a mí me gustaría darle la palabra ahora al siguiente panelista, al señor Tommy Guzmán. Tommy. Sí, Tommy es sordo, pero Tommy, si tú quieres Tommy, párate. Y Juani lo va a traducir, para que nos hable un poco de cómo está constituida la comunidad sorda en República Dominicana, en materia de cantidad, en las localidades en que viven, si están bancarizadas, no, y ese tipo de cosas. Por favor. Muy bien. Buenas tardes. Espero que estén bien todos ustedes. Espero que algunos entiendan las señas, porque voy a realizar algunas preguntas. Muy bien. Como Michelle explicó, ustedes saben que aquí en República Dominicana, en todo el territorio, hay alrededor de 9.700.000 personas. Esos 9 millones, más de 9 millones de personas, el 13.3% son personas con discapacidad. Alrededor, dentro de ese grupo, 1.400.000 personas, estamos hablando de números aproximados, el 10% de esas personas son personas con discapacidad auditiva. Números siempre aproximados. Aproximadamente unos 150.000. El número puede, es un estimado. Entonces, el grupo de estas personas viven junto con personas oyentes también, pero no saben comunicarse con ellas, con las personas que viven en su propio hogar. Entonces, ¿cómo van a obtener la educación necesaria? También, por otro lado, en cuanto al servicio, en los bancos, en APAP, que están aprendiendo lenguaje de señas, significa para los sordos que en un futuro puedan ir de forma independiente a recibir servicios bancarios. En el pasado, me comentaron que las personas cuando nacían sordas, la familia pensaba, ¡ay! es sordo, es un enfermo. Pero no es así. Tienen que retirar de sí esa idea. Las personas sordas no somos personas con enfermedad. Simplemente tenemos una discapacidad que no podemos oír. Nuestro cerebro, nuestra vista, nuestras preferencias, todos nuestros gustos son iguales que los del resto de las personas. Simplemente no podemos escuchar. Significa que podemos estudiar, que podemos trabajar, que podemos realizar cualquier labor. Hace poco, aproximadamente un mes, estábamos, nos visitó alguien y yo pude hacerme una foto con esa persona. Ella es una actriz famosa, sorda, y él se sintió impresionado de cómo una persona con discapacidad auditiva pueda llegar a ser una actriz. ¿Cómo es eso posible? Pues se puede lograr, cualquier cosa se puede lograr. También hoy quiero dar las gracias a Paz porque ellos no han puesto límites, ellos no han puesto freno a la comunicación. Hoy a Paz hace posible que los sordos estemos aquí y que nos sintamos y tengamos libertades y que podamos entrar al banco y solicitar diferentes servicios y que nos atiendan hasta nos brinden un cafecito. Yo lo entendí lo del cafecito, muy bien. Señores, y como le comentaba, para este año un proyecto importantísimo que dentro del programa de APAP Todos es la educación financiera a sordos en lengua de señas. Y para eso invitamos a César Asiático para que nos hable un poquito de esa necesidad de la educación financiera que se tiene a nivel general y que se ha demostrado que el país la tiene en todos los rangos, en todas las edades, pero sobre todo cómo pudiera hacerle de provecho a una persona con la condición auditiva que tienen los sordos. César, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Michelle y Mildred por la invitación y de verdad que me siento privilegiado y honrado de poder dirigirme un poquito a ustedes tener este auditorio porque si bien es cierto que tenemos muchos años de experiencia desarrollando programas de educación financiera a nivel nacional y especialmente con jóvenes nunca habíamos trabajado con la comunidad sorda y de verdad que consideramos que es una tremenda contribución a ustedes y definitivamente las cosas que vamos a ver les van a servir muchísimo, muchísimo para tener un impacto positivo en su calidad de vida. Quiero comenzar mis palabras haciendo una pregunta. ¿Quién de los presentes ha soñado o se ha imaginado en algún momento de su vida ganarse la lotería? Todo el mundo, ¿verdad? Imagínate que no estoy diciendo que jueguen nada tampoco, pero bueno, imagínate que sucedió que te sacaste la lotería y que mañana en tu cuenta de ahorro de APAP tú tienes 50 millones de pesos. ¿Te gustaría eso, verdad? La pregunta es, ¿estás preparado o preparada para administrar ese dinero? ¿Qué harías? Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Muchas cosas que se pueden hacer. Perfecto. Y si por otro lado, cosa que no va a pasar, vamos a tocar madera, por alguna circunstancia tu casa se quema y se pierde todo lo que hay dentro de ella. ¿Te ha pasado eso por la mente? No te ha pasado por la mente. ¿Estarías preparado o preparada para enfrentar esa circunstancia? ¿Por qué yo le pongo estos dos ejemplos extremos? Porque las finanzas y la economía se parece mucho al mar. ¿Cómo hace el mar? En la mañana se retira y en la tarde sube otra vez, ¿verdad? Como las mareas, sube y baja, sube y baja. Es cíclico. Las finanzas personales y la economía se compone de ciclos. Ciclos positivos y ciclos negativos. El objetivo de la educación financiera es darte todas las informaciones necesarias, proveerte de todas las herramientas necesarias para que puedas tomar decisiones acertadas en tu vida que te ayuden a prepararte para ese cambio de ciclo. Porque el cambio de ciclo no es una posibilidad, es una realidad. Lo que no sabemos es cuándo va a pasar. Entonces, el objetivo de la educación financiera, más que nosotros, explicarle los conceptos de qué es una cuenta de ahorro, o qué es un certificado financiero, o qué es una tasa activa, o una tasa pasiva, o qué es un plan de ahorro, o un presupuesto, probablemente ustedes habrán estado en contacto con esas informaciones. La educación financiera nos llama a la acción, nos llama a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque si podemos tomar decisiones acertadas, hoy esto va a tener un impacto y va a garantizar nuestra calidad de vida en el tiempo. Por eso estamos nosotros hoy aquí, y por eso vamos a iniciar un precioso programa de educación financiera incluyente, especialmente dirigido para la comunidad sorda, porque nosotros queremos que ustedes empiecen a tomar decisiones hoy que garanticen su calidad de vida en el tiempo, y para eso está aquí APAP. Quiero, quiero preguntarles, quiero preguntarles también, ¿alguien de los presentes conoce la parábola de las siete vacas gordas y de las siete vacas placas? Sí. ¿Quién se atreve a contármela en un minuto? Vamos a ver los valientes, las valientes, mira, aquí apareció, venga, 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 venga para acá, venga, un minutito, un minutito, o me la cuenta de, ah, bueno, exacto. Paraón le preguntó acerca de siete vacas flacas y siete vacas gordas. Representaban siete años cada cual de esos grupos de vacas. Entonces era como representando el tiempo, lo que iba a suceder en el tiempo. Perfectamente. Entonces vamos a darle un aplauso, ¿verdad? Usted merece un aplauso, muy valiente. Perfectamente. Entonces, el faraón se soñó con siete vacas gordas, rozagantes, muy bonitas, que estaban en pastizales preciosos. Pero luego del río Nilo salían siete vacas placas, feas y enfermas que devoraban a las siete vacas gordas. El faraón este sueño lo atormentaba y él no sabía lo que significaba. Y bueno, mandó a llamar a José, que era un esclavo hebreo que tenía la fama de que podía interpretar los sueños. Efectivamente, José le interpretó el sueño y le dijo, no, muy sencillo, señor faraón. Lo que significa este sueño es que los próximos siete años en Egipto van a ser de gran abundancia. Vamos a tener muchos granos, vamos a tener, no va a haber sequía, va a haber agua, vamos a tener excelentes cosechas y el comercio con las naciones vecinas va a ser bastante bueno. Pero estos siete años van a ser seguidos por otros siete años de hambruna. Entonces, a partir de esa interpretación del sueño, el faraón decidió prepararse, decidió planificarse y se elaboraron graneros en ese momento y se tomaron todas las medidas necesarias para asegurar que Egipto se fortaleciera durante los siete años positivos y tuviera suficiente para manejarse en los años de crisis. Esta es prácticamente la primera lección de educación financiera documentada de la humanidad. Estamos hablando casi cinco mil años de antigüedad. ¿Y cuál es el mensaje de esta parábola? Planificación. ¿Qué significa planificación? El que tú puedas visualizar a dónde quieres llegar y en base a las herramientas de educación financiera empieces a tomar decisiones como preparar un presupuesto como elaborar un plan de ahorro y siendo organizado organizada y consistente vas a poder lograr esos objetivos y si puedes y si logras esos objetivos con tu paciencia y con tu perseverancia entonces vas a tener una calidad de vida garantizada en el tiempo. Ese es el objetivo del programa de educación financiera incluyente de APAP y estamos contentísimos de que ustedes estén aquí y que van a participar todos en él. Muchas gracias. Gracias a ti César buenísimo. Señores y así como César le explicaba que vamos a empezar ya ahora la última semana de marzo van a ser las primeras charlas este proyecto va a tener inicio en la Escuela Nacional de Sordo que aquí tenemos verdad bien representada por estudiantes y por doña Mirna Brugal doña Mirna por favor cómo si nos pudiera compartir cómo se siente usted de que empecemos con la escuela con estos talleres cómo usted cree que le puede beneficiar a los estudiantes sus necesidades en ese sentido como han sido si nos pudiera hablar un poquito por favor. ante todo Michelle agradecer a Pap y a Tommy también representando a un sordo que los acompañó en la gran motivación que es ponerle atención financiera a todo aquel que tiene una discapacidad específicamente hoy a la que la discapacidad auditiva para nosotros esto es una maravilla primero fue una sorpresa cuando lo vimos en diciembre que salió todo el anuncio de que APAP estaba preparándose para atendernos y es tan bonito ver que hay sectores de nuestra ciudadanía de nuestra sociedad que se percata y se y se conduele de lo que puede pasar una persona que no tiene la educación necesaria para ir a realizar algo tan importante como son sus finanzas lo que dijo César asiático es excelente porque a veces uno piensa bueno yo no voy a ahorrar este mes pero el mes que viene yo me voy a dedicar y llega el mes que viene y vuelve y dice lo mismo cuando tú vienes a ver tienes 21 años 25, 30 años una familia y no has ahorrado un centavo como todo para uno tener beneficios todo demanda de un poquito de sacrificio y después que el sacrificio como en una dieta voy yo a compararlo los primeros tres días de esa dieta que tú no te puedes comer el dulcito o echarle azúcar al café se hace muy difícil pero al cuarto día ya el café no te sabe tan amargo entonces el ahorro se vuelve una disciplina igual que nuestros estudiantes van a la escuela se levantan temprano cumplen con un horario cumplen con el el horario de hacer sus deberes y se convierte en una disciplina que a la larga se hace costumbre y no duele entonces a eso es que queremos llegar con nuestros estudiantes para nosotros es maravilloso porque entre los 1200 estudiantes que tenemos a nivel nacional que yo espero que ustedes lleguen a todos para poder impartir esta misma sabiduría y enseñanza hay muchos que la educación financiera no le llega porque no están como sordos como son hay mucha propaganda que se hace mediática televisiva por radio y al sordo esa educación no le llega entonces esta es una educación directa que va a ser multiplicada y ampliada porque cada uno de estos estudiantes que está aquí sentado y cada uno de los estudiantes que se van a beneficiar a partir de la semana que viene en los talleres que ustedes van a impartir en nuestra escuela de santo domingo van a ser factores multiplicadores en sus ambientes de inicio entre sus familiares inmediatos y después mientras más aprendan y más se eduquen ellos en eso y se entusiasmen van a ser efectos multiplicadores entre aquel que también no necesariamente que no oiga que sea sordo sino entre sus primos sus hermanos porque no todos en la familia son sordos en los vecindarios y entonces va a comenzar entonces como dice el ministro de educación la revolución educativa ahora vamos a comenzar la revolución financiera dentro de la juventud entonces yo exhorto a nuestros estudiantes y a todos los otros estudiantes que están aquí presentes de otras escuelas oyentes o no a que sean efectos multiplicadores porque somos muy buenos para repetir las cosas negativas y un poquito tímidos para repetirlas positivas así que ahora comiencen a divulgar algo que le va ustedes no ven ahora como jóvenes al fin que va a ser algo que les va a beneficiar porque ahora tengo que sacar 100 pesos de mi semanal o de mi mensualidad porque no lo debo gastar porque me dijeron que debo comenzar el hábito del ahorro wow son 100 pesos menos en vez de ir al salón mira lo tengo que guardar pero me hice ese propósito pero cuando ustedes sean de la edad mía ustedes los van a agradecer muchísimo porque siempre van a tener ese fondo de contingencia y ojalá no sea ese fondo de contingencia para resolver el problema de las siete vacas flacas que puede ser un dinerito que ustedes después ahorren para viajar para pagarse una universidad un posgrado o sea que ese ahorro siempre será necesario siempre será invertido y siempre será de ustedes no va a ser de más nadie yo exhorto de nuevo a la juventud a que se disciplinen el ahorro y de nuevo reitero mi agradecimiento a la universidad a PEC también que a través de su lenguaje de enseñanza de lenguaje de seña al señor asiático a Tommy a todos aquellos que hemos estado motivados a que ustedes progresen en el modernismo para su propio bienestar muchísimas gracias y para concluir vamos a darle la palabra a Mildred Minaya de APAP también precursora de este programa ella es la directora de comunicación y relaciones públicas de donde nace APAP todos Mildred gracias Michelle llegó el momento de que nosotros agradezcamos de que APAP todos es una realidad porque inició como un sueño del área de comunicación de APAP es una semilla que que sembró una amiga y aliada de nuestra institución la Asociación Dominicana de Rehabilitación es justo decirlo que esta idea de que APAP la teníamos teníamos la sensibilidad teníamos digamos el proyecto quizás guardado pero en una reunión de trabajo con la Asociación Dominicana de Rehabilitación es una institución también de 50 años en el país de mucho prestigio que trabaja con toda la discapacidad motora y está en todo el país nos sembró esa necesidad de que nosotros comenzáramos a pensar en la inclusión como entidad financiera y pudimos haber comenzado con la parte de discapacidad motora que parecería para una entidad financiera la más fácil porque era cuestión de en nuestra oficina principal ya tenemos las rampas que se podían los clientes venir desde en su silla de rueda y poder acceder fácilmente al edificio a la institución y podían hablar con cualquier representante de servicio sus necesidades ¿verdad? pero Patricia Mora que es la directora de comunicación de la Asociación Dominicana de Rehabilitación en esa reunión también nos habló aun cuando ella era de rehabilitación de otras discapacidades de los sordos síndrome de Down etcétera discapacidad también ¿cómo se llamaría la de la inteligencia? ¿cómo se llama esa discapacidad intelectual? ¿verdad? que tiene toda la parte de eliminaciones pero nosotros decidimos comenzar con los sordos comenzamos a investigar tanto Michelle como todo el equipo de relaciones públicas y vimos a un sordo y tuvimos a Aniles Rey lo dije correcto ¿verdad? que no una PEC y Aniles Rey podían capacitar en lenguas de señas la idea de nosotros capacitar nuestros ejecutivos de negocios que atienden a los clientes en lengua de seña comenzó por ahí nos acercamos a ambas instituciones comenzamos a promover internamente y hacer la revolución que doña Mirna decía de manera interna en APAP y hoy estamos aquí fue un proceso de meses yendo departamento por departamento involucrando no solamente las áreas de negocio sino el área de legal el área administrativa el área de seguridad porque nosotros tenemos contingencia y simulacros y también ellos deben capacitarse en lengua de seña y así el área de cobro todos fuimos hasta que todo el mundo dentro de la institución estuvo informado sobre lo que nosotros queríamos comenzar con el proyecto ya luego fue de manera voluntaria y aquí debo hacer el segundo reconocimiento gran reconocimiento a todos los voluntarios de servicio al cliente todos los voluntarios ejecutivos nuestros de negocio que se levantaron sus manos y organizaron el primer grupo para capacitarse en lengua de seña de la mano con César y de la mano de Tommy Guzmán que ha sido un gran aliado nuestro apasionado de todo este proyecto quien con nosotros diseñó la campaña publicitaria que acompañó la salida de este proyecto Tommy también nos ayudó a entender y a comenzar a adecuar nuestro lenguaje respetuoso y falto de como diría cuando todas esas a veces prejuicios prejuicios que uno tiene y a cambiar era un cambio cultural todavía nos falta mucho por trabajar ese cambio cultural a nivel de todo APAP pero comenzamos a hacerlo se sensibilizaron nuestras nuestra alta gerencia nuestro vicepresidente ejecutivo señor Gustavo Ariza que no está aquí presente por motivos personales pero fue el motor el impulsor también de esta idea que nosotros veníamos trabajando de modo que una PEC Ansordo los ejecutivos de negocio nuestro la Asociación Dominicana de Rehabilitación Doña Mirna desde la Escuela Nacional de Sordos ahora César Asiático quien nos va a estar dando este otro empuje y muchos otros proyectos que tenemos en carpeta también con el área de calidad y capital humano para trabajar no solo con personas sordas sino con todo tipo de discapacidad gracias a Dios por darnos la pasión de cada día nosotros trabajar con la sensibilidad con el empuje que nosotros creemos en este proyecto con la pasión con que desarrollamos cada día cada paso que damos de esto yo apuesto a este proyecto que salga de las paredes de APAP y que pueda contagiar a todo el sistema financiero dominicano y a todas las empresas públicos y privadas del país y que la inclusión financiera no financiera la inclusión en su concepto general amplio sea una cosa del pasado en el país en República Dominicana muchísimas gracias gracias a ustedes estamos muy contentos de tenerlo gracias yo me uno a los agradecimientos de Mildred y como parte del equipo de gestión de este programa le comento que emociona trabajar en él son tantas cosas las que se pueden hacer y a tantos a los que se puede beneficiar que realmente vale la pena señores para ir concluyendo con este conversatorio vamos a a tener unos minutos de preguntas y respuestas porque no lo permiten entiendo timekeeper verdad que sí tenemos el tiempo así que ajá vamos a empezar para Juani buenas tardes espero que todos se encuentren bien todos ustedes por ejemplo en el futuro hay diferentes trabajos que podemos realizar pero que trabajos creen ustedes que se puede que puede realizar una persona sorda o piensan que una persona sorda puede hacer ese trabajo igual que una persona oyente o mejor quien lo puede realizar mejor o también como un sordo puede llegar a trabajar en APAC necesitamos esa enseñanza para poder realizar esos cambios y entonces que haya una verdadera inclusión y poder beneficiarnos para no solo ahora sino también en un futuro tanto oyentes como sordos de igual forma esa es mi pregunta como puede haber una inclusión completa ok permítanme responderle a esa pregunta precisamente estos pasos que estamos dando desde en este caso desde el sector privado es lo que queremos promover para que cada día más otras instituciones incluyendo al gobierno pueda desarrollar proyectos inclusivos que incluyen la educación educación en lengua de seña educación en incluso derechos humanos para el trato igualitario de modo que personas sordas que tienen todas sus demás habilidades intactas puedan desarrollar trabajo en lo que están en la capacidad habrán plazas que no puedan ocupar de repente si tienen que recibir llamada en un call center pues eso no sea posible pero estamos seguros que hay un montón de plazas verdad vuelvo y repito que si la pueden hacer en perfectas condiciones y no solamente trabajo obrero trabajo de operario en alguna zona franca porque hay ruido y es favorable tener a un sordo porque no le afecta no trabajo que requieren una carrera ahora mismo en una PEC hay muchísimos jóvenes sordos que se están están haciendo su carrera en compañía de un intérprete entonces si ese joven se capacita y tiene los mismos conocimientos que el compañero que hizo la carrera con él pues vamos a darle la oportunidad vamos a como sociedad incluirlos vamos a como institución motivar a otras instituciones a que le abran los caminos a que la sociedad se forme y se capacite para poder aceptarlos como uno igual un buen ejemplo para que sepan que si funciona son los países del primer mundo principalmente Finlandia por ejemplo Suiza esos países si ustedes googlean investigan se pueden dar cuenta como cada vez más son inclusivos y accesibles entonces ahí queremos llegar sabemos que ahora mismo estamos un poquito distante pero no es imposible si todos juntos trabajamos para ello si sensibilizamos a la juventud principalmente a que entiendan que es parte de los derechos que todos tenemos todos los habitantes de la tierra todos los humanos tenemos el mismo derecho a ser tratados de igual forma entonces vamos a trabajar a poner nuestro granito de arena cada uno para ir motivando a la sociedad dominicana a la inclusión quisiera agregar algo a lo que ha dicho Michelle como universidad APEC y la responsabilidad que asumí en la institución como director de educación continuada ya nosotros hemos estado trabajando y estamos en proceso de desarrollo con Ansordo y con Anílez Red saludamos a Edison el presidente de Anílez Red que se ha integrado acá y nosotros vamos a crear en los próximos meses tal vez dentro de dos meses más un portafolio de pequeños cursos talleres en todas en todas las áreas de lo que es la misión y visión de una PEC es decir con programas de contabilidad programas de diseño gráfico programas de auditoría administración de empresa me adelanto un poco sin dar la fecha estamos trabajando porque no he tenido la oportunidad ya en Ansordo tuvimos la oportunidad Anílez Red hoy y estamos frente a un congreso interesantísimo de turismo inclusivo es decir ya hemos contactado todo el sector empresarial del área turística donde muchos de ustedes van a poder tener oportunidades si bien es cierto igual que un estudiante oyente tiene la oportunidad de una carrera universitaria la comunidad sorda va a tener las dos igual que el oyente de una carrera universitaria y una respuesta inmediata para ingresar al mercado laboral a través de programas cortos de educación continuada el mismo programa de educación financiera de hecho es un programa de educación continuada que les está dando a ustedes las oportunidades a través de APAP de poder resolver de crear una cultura que no tenemos ni los oyentes ni los sordos de administrar finanzas entonces eso es muy importante porque eso nos va a llevar a nosotros a mejorar o sea que en conclusión en conclusión a tu pregunta la respuesta inmediata para ingresar al mercado laboral es iniciar un programa de capacitación corto a través de educación continuada con una PEC con el apoyo de Aniles Red y Ansor y quisiera también brevemente apuntar que bueno César que están en esas gestiones y que deben a todos los estudiantes sordos y oyentes capacitarse educación la educación es lo mejor que podamos hacer como persona como ser humano para asegurar un futuro digno para nosotros mismos y para nuestras familias y claro que sí todas las no solamente las el sector las entidades del sector servicios como turismo como decía don César ya muchas entidades comenzando por APAP están trabajando internamente adecuando sus estructuras internas de recursos humanos para comenzar a contratar personal con discapacidad sea sordo o cualquier tipo de discapacidad como bien dijo Michelle solamente tienen que tener las competencias y demostrarlas porque no es cuestión de dádiva es cuestión de que ustedes también son competentes y ustedes también van a tener las habilidades y van a poder desarrollarlas en cualquier industria sea financiera sea de servicios sea cual sea Tommy hablaba de una actriz famosa que era sorda ¿verdad? entonces también podemos ser actrices actores estar en todo no hay barreras quitémonos eso de nuestras mentes nosotros y ustedes no hay barreras disculpen pero es que al ser estudiante es importante que conozcan esto miren requisitos para los programas nuestros en educación continuada única y exclusivamente querer crecer en el conocimiento es decir ah que yo voy a esperar va a ser bachiller no 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 si tú tienes cédula y deseo de aprender puedes inscribirte lo que les quería decir es que pronto vamos ya ya está casi listo un diplomado exclusivamente no solamente para oyentes pero está pensado en sordos es un diplomado para escritura en cuentos y narrativa en lengua de seña que tenemos nosotros una docente en maestría en educación para sordos y ha preparado un diplomado en literatura para que si alguno de ustedes quiere llegar a ser el primer escritor de la república dominicana sordo tenga la oportunidad de expresar sus cuentos y ingresar a este nuevo campo de la literatura todos tienen las mismas oportunidades todos recuerden a Beethoven recuerden quien fue el que creó la internet y ahí a propósito le decía algo a nuestra amiga Michelle si pueden trabajar en un call center desde que se inventó el whatsapp y ustedes no se imaginan como yo converso con muchos de la comunidad sorda porque paradójicamente escriben mucho Tommy es uno de ellos que si yo guardara todo lo que Tommy dice ya ya tuviera un libro extraordinario entonces los call centers son los que van a ir cambiando el día de mañana entonces cuando haya que cobrarles a estos muchachos su tarjeta de crédito el call center de APAT con whatsapp le va a decir hey hoy es 12 de marzo te queda un día y evita un recargo Tommy ¿quiere informar? ¿quiere informarle? si quiero expresarles que hay algunas preocupaciones dentro de la comunidad sorda porque no hay intérpretes muy bien si estábamos hablando con respecto al convenio que se ha firmado entre Anil Red Ansordo y APEP si alguno de ustedes necesita apoyo con respecto a algún programa con respecto a algún asunto legal con respecto a alguna asociación ya no hay ya nosotros no tenemos que molestar a ninguna otra persona nosotros tenemos las leyes de nuestra parte y eso significa que es gratis que todos los sordos van a poder tener su intérprete no van a tener que estar sometidos interpretación gratuita para que puedan estudiar en la universidad para que puedan realizar cualquier trabajo para que puedan entrar a laborar en cualquier institución eso significa que está de acuerdo con lo que la organización de las Naciones Unidas ha establecido en sus diferentes estatutos con respecto a las personas con discapacidad todos tenemos los mismos derechos las leyes tienen que ampararnos así que podemos tener trabajos mejores en un futuro y por último me hubiese encantado que darle la oportunidad a que hagan otras preguntas pero ya no tenemos más tiempo y ahora hay otra charla que viene a tomar este lugar yo quisiera decirles señores que un elemento muy importante también es creer en ustedes como todo en la vida y en no darse por vencido cuando intenten y fallen en la búsqueda de esa educación superior o en la búsqueda de ese trabajo que es el que ustedes realmente desean de cualquier otro proyecto que por su limitación entiendan que no lo pueden hacer síganlo intentando y crean en ustedes señores muchísimas gracias por esta asistencia esperemos que que puedan seguir replicando y motivando a otros a sensibilizarse por aprender lengua de seña si tienen conocidos sordos también que sepan que hay un banco que los recibe con las puertas abiertas y una universidad donde pueden acudir a realizar sus estudios de educación superior con un intérprete buenas tardes y gracias aplausos aplausos con un intérprete